Hola a todos, qué gusto me da saludarlos. Vamos a comenzar con nuestro seminario de hoy. Hoy quiero hablarles del tema que todos los que están en el programa mayoritario, que es el Bob Proctor Coaching, han estado viendo las últimas semanas. Y ya estamos en un proceso para la transición al siguiente programa, pero todos estamos en alguna etapa viendo este tema, la autoimagen. ¿Qué es la autoimagen? La autoimagen es una parte del paradigma. La autoimagen es un porcentaje, el más importante, decía Bob, del paradigma. Y el paradigma, cuando lo entendemos a profundidad, entonces nos damos cuenta que representa el 96 al 98% de nuestros resultados. Entonces, si de por sí ya el paradigma nos hizo voltear a ver al propio paradigma, si la propia circunstancia de importancia del paradigma ya nos hizo voltear a verlo para saber cómo lo podemos mejorar, entonces ahora lo que sigue es preguntarnos qué tan importante es que yo le dé prioridad sobre todos los temas que quiero cambiar a mi autoimagen. Y la respuesta es, es muy importante, porque la meta no se logra si no cambias tu paradigma y la parte más importante del paradigma es la autoimagen. La autoimagen es lo que tú crees de ti. Ni es lo que vales, ni es el poder que tienes, ni es el potencial de hasta donde puedes llegar, ni es la sustancia poderosa de la que estás hecho. Ah, ah. La autoimagen es lo que tú crees que eres. Y allí es donde está el gran desafío para todos los que estamos estudiando desarrollo personal. Ahora, que mi autoimagen, por muy grande que sea, siempre puede ser más grande. Hay que aprender a diferenciar entre tener una autoestima, una autoimagen, una seguridad en ti mismo alta, y ser un arrogante, un soberbio, un insoportable. Son dos cosas muy distintas. La persona que está consciente de lo que estamos hablando, tiene una autoimagen enorme, pero es humilde. Humilde y humilde no significa andarte haciendo menos, ni permitir que te falten al respeto, ni no aceptar un complemento justo y real cuando te lo dan. Humilde es simplemente saber y saber que sabes todo lo que traes. Y cuando sabes todo lo que traes, entonces llegas a esta conclusión. Soy el mejor del mundo en lo que yo hago. Y seguramente hay otros mejores que tú, o que creen que son mejores que tú, pero es tu autoestima, esa imagen de ti mismo, como tú te ves lo que te hace saber y saber que sabes que eres el mejor del mundo. Todos podemos ser el mejor del mundo en lo que hacemos por una razón, porque todos tenemos un propósito de vida perfectamente definido dentro de nosotros. Y aunque muchos propósitos se puedan parecer, nadie tiene el mismo propósito. Por eso decía Bob, a la medida que tú vas avanzando en el logro de tus grandes metas en la vida, vas descubriendo cada vez más tu propósito. Yo, por ejemplo, desde hace 14 años sé cuál es mi propósito, pero cada vez lo sé con más especificidad. Al inicio yo pensé que mi propósito era nomás enseñar esto. Después supe que era, pues, tal vez enseñar esto en mi comunidad. Después supe que tal vez era enseñarlo en las escuelas. Y conforme va creciendo tu nivel de conciencia, terminas sabiendo que tienes un segmento muy importante, muy enorme en el mundo que puedes ayudar con tu propósito, pero eso lo vas descubriendo conforme va creciendo tu nivel de conciencia. Entonces, a la medida que va creciendo tu nivel de conciencia, que te autosugestionas, que te condicionas, que estudias la profundidad de esto, entonces sabes que eres el mejor del mundo. Voy a ponerles un ejemplo. Por ejemplo, en esta llamada debemos de haber, no sé, unos 10, 12 coaches o en proceso de certificación para coaches. En principio pareciera que hacemos lo mismo. En principio pareciera que estamos compitiendo. En principio pareciera que, hijo, si uno de ellos le va mejor que al otro, pues entonces le va a quitar el trabajo al otro. Para nada. Todos estamos en la misma ruta de enseñar esta información, pero unos tienen un ADN más vinculado con el sector financiero, aunque le pueden ayudar a cualquiera. Finalmente todos operamos con el mismo poder. Otros tienen un ADN más vinculado con el sector de los seguros o de los bienes raíces o del servicio público o del gremio de los transportistas. Entonces, conforme vas creciendo, vas diciendo es que este es mi nicho todavía más específico y todavía más específico. Y eso es lo que te hace acrecentar la seguridad en ti mismo y eso es lo que te hace acrecentar tu autoestima. Y tu autoestima, la seguridad en tú mismo, your self-worth, your self-esteem, your self-confidence, no es otra cosa más que tu autoimagen. Entonces, después de dicho esto, llegamos a la primera conclusión que fue con lo que empezamos. La autoimagen es cómo te ves a ti, lo que piensas de ti, lo que crees de ti, hasta donde tú eres capaz de llegar según tus creencias. En otras palabras, es un pedazote grandote del paradigma. Por eso dice Neville, lo único que te limita de lograr todo lo que quieres es tu falta de entendimiento y tu falta de seguridad en ti mismo. ¿Cómo le hago para crecer la seguridad en mí mismo? Condicionándome. Lo único que tengo que hacer es convencerme de quién soy, qué puedo hacer y qué estoy haciendo para saber dónde está el gap, dónde está la brecha entre lo que estoy haciendo y lo que quiero hacer. ¿Y qué es lo que nos ayuda a ir ganando seguridad en nosotros mismos? Hay muchas cosas. Pero si algo he aprendido con Bob sobre el tema de la autoestima, de la autoimagen, que es una herramienta fundamental para crecer, es que haciendo es como creces. Haciendo, implementando, es como vas creciendo esa autoimagen. Fíjense, les voy a poner un ejemplo. Hace unos minutos vengo llegando de recoger a mis hijos pequeñitos porque tienen su festival navideño hoy en la noche y en la mañana estuvieron practicando ahí en el teatro donde va a ser el festival. Y uno de mis hijitos va a ser el narrador de lo que a él le toca, a él y a su grupo de sexto de primaria, lo que aquí en México llamamos la pastorela. Yo creo que en varios países de América Latina es similar el nombre. Y me venía diciendo, papá, yo soy el que va a estar narrando toda la pastorela mientras está pasando. Cosas que yo ya sabía, me dice, pero como ya me la aprendí todo y como ya le dije enfrente de las butacas vacías y ahí habían algunas personas de la escuela, ya no tengo miedo, papá, ya me siento como que con más autoestima. Eso es. Ahora multipliquen eso con hablar con el cliente que puede pagar más. Multipliquen eso con presentar su producto en un nivel mucho más alto de con el que se sienten cómodos presentando. Es la implementación, lo que nos hace crecer nuestro nivel de conciencia y por lo tanto nuestra autoimagen. Fíjense lo que dice la Biblia, gran libro de metafísica. Lo dice, me parece que en el Evangelio de San Lucas y seguramente en los evangelios se repiten mucho las mismas parábolas y metáforas, pero con distintas palabras, pero me parece que en el de San Lucas dice Jesús frente a los sorprendidos por toda la, entre comillas, magia que estaba haciendo. Todo lo que puedo hacer yo lo pueden hacer ustedes y más. ¿Dónde está el fundamento bíblico metafísico de desarrollo personal científico de que lo que hace ese gran sabio se puede hacer más que en el momento en que la mente dice, ah, ya pudo Luisa, pues entonces también yo. Por eso toma tantos años que se logre algo y luego en cuanto se logra, luego luego desarrollen algo más desarrollado. Las Olimpiadas, Bob, siempre ponía ese ejemplo, se tardaron toda una civilización en romper la marca de los 10 segundos en los 100 metros planos de hace no sé cuántas décadas. Toda una civilización, 100 mil años de hombre vivo corriendo, de 2 mil años de Olimpiadas y en cuanto se rompió, a las dos semanas volvieron a romper el récord. ¿Cómo? Pues es que es el entendimiento que sí se puede lo que te hace llegar ahí. Pero nosotros estamos creando cosas enormes que nadie ha hecho. Nosotros estamos en una ruta de transformar, de generar. ¿Cómo le hago si nadie lo ha hecho para yo creer que yo sí puedo ser el primero que lo puedo hacer? Condicionándome. ¿Y qué significa condicionándome? Como lo dice Napoleón Gil, hay que elevar nuestra conciencia a nuestra frecuencia de vibración, nuestro nivel de frecuencia. ¿Y cómo lo hago eso? Mediante la repetición. La repetición correcta viene hecha en las rutas correctas, con la emoción correcta. ¿Qué es lo primero que levanta? Mi conciencia. Segundo, mi emoción. Tercero, mi fe. Cuarto, mi frecuencia de vibración. Quinto, mi nivel de atracción. Con sexto, altera las conductas que estoy teniendo y a conducta nueva, de mayor calidad energética hacia afuera. ¿Qué va a pasar por la ley de causa y efecto? Mejor respuesta del universo, porque todo lo que pones de energía hacia afuera, siempre lo recibes de regreso hasta adentro. Por eso dice Erne Nightingale, en la palabra mágica, las acciones disparan nuevas emociones y esas nuevas emociones disparan nuevas acciones. Actions trigger feelings. Just like feelings triggers actions. Cuando entiendes eso, lo único que quieres es implementar. Pero ojo, se implementa hasta que tienes el mindset correcto. El mindset correcto es el pensamiento correcto. Y el mindset correcto es la autoestima correcta. Entonces, para concluir y pasar a preguntas y respuestas, después de haber estudiado el 70% de ustedes en esta llamada, el winner's image entre noviembre y diciembre en el Bob Proctor Coaching, la pregunta es, ¿cómo puedo en este momento, donde quiera que me encuentre, acrecentar mi autoimagen? Número uno, escríbelo. Escribe exactamente lo que quieres. Yo todos los días, chicos, y si lo hago yo, y si lo hacía Arachi, y si lo hacía Bob, también lo deben de estar haciendo ustedes como un buen tip de crecimiento. Yo todos los días escribo mi autoimagen. Y es algo cortito. Es una paginita de un cuadernito que ya les he mostrado aquí y que les compartí por el chat en alguna ocasión, hace un par de meses. Yo todos los días escribo mi autoimagen cortita de esta manera. Yo estoy muy feliz y muy agradecido ahora que soy un hombre lleno de éxito, de triunfo, y siempre logro lo que quiero. Así empiezo. Después de ahí, divido en tres partes las poquitos párrafos de una página que voy a escribir y empiezo a poner número uno después de poner esa frase de yo soy un hombre muy exitoso. En el caso de las damas, soy una mujer muy exitosa. Si alguno de ustedes es deportista y quiere ser más específico, soy el deportista más exitoso de rugby de todo el sur de Australia. Lo que cada uno quiera. Una vez que escribimos esto, seguimos con las conductas. Me costó mucho trabajo entender esto, chicos. Así que si me lo cachan rápido, se van a ahorrar una gran curva de aprendizaje. Empiecen. Una vez que han hecho la afirmación de hacia dónde va esa autoimagen, soy la persona más exitosa del mundo y lo que hago, empiecen escribiendo los hábitos y las conductas que tienen. No empiecen, esta es mi experiencia personal, que obviamente la aprendí de mis maestros, no empiecen escribiendo y ya estoy en la casa bien contento y bien feliz. Está bien, pero eso lo dejamos como una siguiente etapa. En esta parte ponemos soy una persona que tiene conductas absolutamente responsables. Yo me responsabilizo todo el día de cómo me siento, de mis resultados y de estar estudiando esta información. Yo soy disciplinado. Siempre que me doy una orden, inmediatamente la implemento porque tengo sentido de urgencia y porque tengo sentido de urgencia y ya sé que como tomo decisiones rápidas y firmes y nunca las cambio, salvo que sea debido a muerte, siempre las pongo en práctica de inmediato y sé que a más miedo, mayor éxito y mayor oportunidad hay del otro lado y entonces empiezas a escribir los hábitos, las conductas que estás teniendo. Actions trigger feelings, just like feelings trigger actions. Una vez que tienes trabajado eso, que puede tomar dos o tres líneas del cuaderno y escribirlas, ahora sí pasamos a poner qué estás haciendo en esa autoimagen ideal. Ya soy el gerente latinoamericano de la Four Motor Company y en este momento estoy dirigiendo 45 zonas regionales en todo el continente. Soy la cabeza productiva, soy el top seller número uno de la Four Motor Company. Todos mis gerentes se reportan conmigo alegres, con una gran actitud, echados para adelante, siempre dispuestos a darme la información que necesito. Yo siempre estoy tratando con clientes en condiciones de pagar inmediatamente, they pay in full all the time y entonces empiezas a escribir la vida que estás viviendo. Después de esa parte del servicio que estás prestando, de la vida que estás viviendo, puedes terminar poniendo y me encanta estar aquí con mi familia en tales condiciones, en tal casa, con tal vehículo y entonces todo eso es la autoimagen de la persona en la que te quieres convertir. Por eso en la autoimagen no vamos a poner la meta inmediata, lo pones como parte del todo. La autoimagen es la persona en la que te quieres convertir antes de que te mueras. ¿Qué es lo que va a pasar cuando lo haces bien? Que lo vas a hacer tan bien que hasta donde te alcanza ahorita poder ver tu autoimagen, pues en dos o tres años lo vas a tener resuelto en cuatro, en cinco, en siete o en uno y entonces ahí ¿qué pasa? Sigue creciendo toda tu imagen, sigue creciendo toda tu imagen. Ese es el punto, es una historia sin fin. Es ilimitado el potencial de crecimiento. Por eso la otra frase bíblica. Si una de ellas es todo lo que he hecho yo, nuestro gran mentor, nuestro gran maestro, todo lo que he hecho yo, lo pueden hacer ustedes y más, porque ya lo entendí. Porque como tú puedes y trabajamos con el mismo Dios y con el mismo poder y tú lo pudiste ver, pues yo también lo puedo ver, yo puedo ir más allá. Pero hay otra fase bíblica muy fuerte que puede confundir. Es más, yo nunca la entendí hasta que la entendí con esta explicación. Mi padre y yo somos uno, pero mi padre es más grande que yo. ¿Quién es mi padre? La conciencia, el universo, la inteligencia infinita, Dios. Entonces, aunque la propia Biblia y esto es ofensivo para el ignorante y es un regalo universal para quien está abierto. La Biblia dice muchas veces que estamos hechos a imagen de semejanza. La Biblia dice en romanos y en otras partes del Viejo Testamento que somos dioses, pero se nos olvidó. Si estamos hechos a imagen de semejanza del Creador, pues somos creadores. Entonces, de ahí la frase bíblica, metafísica, mi padre y yo somos uno. Somos lo mismo, el poder universal infinito y yo, pero el poder infinito es más que yo porque mi nivel de conciencia es más bajo. A la medida que mi nivel de conciencia vaya creciendo, voy a ser más igual a mi padre como quieras entender a tu padre. Y entonces, aquí es donde viene la estocada final de sabiduría que siempre nos daba Bob. Es muy seguro que antes de que terminemos nuestro paso por este planeta, no logremos ser perfectos, pero sí podemos aspirar a ser excelentes y la excelencia se va llevando a crecimiento, condicionándome con los rituales correctos, estudiando los materiales correctos, con la suficiente humildad, mansedumbre, como dice la Biblia permanentemente, pobreza, esa es a la pobreza que se refiere a la Biblia, que seas pobre en tu mansedumbre, que no seas soberbio, que aceptes la guía del que sabe más que tú. Si tú vas siguiendo la guía de quien sí sabe, entonces, tu nivel de conciencia va a ir creciendo y vas a ser cada vez más excelente y más excelente, 1% mejor cada día. Tal vez el seminario de hoy les está ayudando a juntar muchas piezas del rompecabezas. Ah, 1% mejor. Ah, ya entendí lo que significa nivel de conciencia. Ah, ya entendí la diferencia entre propósito, meta y visión. Ah, ya entendí. Entonces, vamos juntando todas las piezas y es un solo rompecabezas. Es lo que vamos a ver ahora en el siguiente bimestre con todos los estudiantes del Bob Rocker Coaching, del de 12 meses, el rompecabezas del éxito. Y es una maravilla cuando tienes todas las piezas, pero es más maravilloso cuando las sabes juntar. Todos tienen todas las piezas del éxito, pero no todos saben cómo juntarlas, pero pueden aprender. Y todos están en la ruta de aprenderlo a la brevedad. Gracias. Gracias. Gracias.